Baila Baila Y ahora le voy a contar Varias alivinanzas que Teresito va a adivinar Yo tengo un animalito Que es una cosa muy rara Se agacha por un ratito Lo tiene en parte y se para Yo tengo un animalito Que es una cosa muy rara Se agacha por un ratito Lo tiene en parte y se para Ese animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a adivinar Ese animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito Y se vuelve a adivinar Yo tengo un animalito que es muy parecido al bote De la cabeza pelada y un anillo en el pescuezo Yo tengo un animalito que es muy parecido al bote De la cabeza pelada y un anillo en el pescuezo Ese animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a adivinar Ese animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a adivinar Y la palma arriba ¡Esta! 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 Ahí me cae a la palma arriba ¡Este chile con amor! ¡Uh! Yo tengo un animalito que es muy parecido al bote De la cabeza pelada y un anillo en el pescuezo Yo tengo un animalito que es muy parecido al bote De la cabeza pelada y un anillo en el pescuezo Ese animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a adivinar Ese animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a adivinar ¡Hala! En los teclados Carlos Viguelva Tiene el bajo y la voz ¡Talógana la cupina! Los charros rancheros, mi güey ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! Aprende a bailar el ritmo de la pirula ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! Aprende a bailar el ritmo de la pirula ¡Hula, hula, hula! ¡Hula, hula! Aprende a bailar el ritmo de la pirula ¡Hula, hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! Aprende a bailar el ritmo de la pirula ¡Hula, hula, hula! 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 El día que te conocí, se me cruzó una ilusión Por eso que yo te llevo muy dentro del corazón El día que te conocí, se me cruzó una ilusión Por eso que yo te llevo tan dentro del corazón Mi nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha se corrió Al ritmo de la musiquita que se escucha se corrió Nancy, 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 pero es la doña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo con mi acordeón Nancy, 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 pero es la doña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo con mi acordeón Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha se corrió Al ritmo de la musiquita que se escucha se corrió Nancy, 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 pero es la doña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo con mi acordeón Nancy, 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 pero es la doña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo con mi acordeón Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas Y con las palmas ¿Sabes, tira mía? ¿Por qué lloro? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? ¿Sabes que nunca te he olvidado? ¿Por qué tú fuiste mi primer amor? A zonas que han pasado, si han pasado años Sufriendo a zonas que quita a mí a tu desigayo ¿Sabes que nunca te he olvidado? ¿Por qué tú fuiste mi primer amor? ¡Ago el aroma de las flores! Recuerdo siempre de mis amores ¡Brisas cantadoras, tres cabritas! Con tu sonrisa Con tu sonrisa Tú me haces gritar ¡Ago el aroma de las palmas! ¡Aquí a las palmas arriba! ¡A la palmas arriba! ¡A las palmas arriba! ¡A la palmas arriba! ¡A la palma arriba! Vamos a presentar a los integrantes de la orquesta En la primera trompeta El cornetero, un aplauso para el cornetero ¿Dónde está el cornetero que levante la mano? En la segunda trompeta El segundo cornetero, que levante la mano, que levante la mano, pausa para él Ahí está el segundo cornetero En el piano Ahí está ella, la única mujer del grupo ¿Dónde está? Que levante la mano la pianista Los dedos de piano, que levante la mano la pianista ¿Dónde está la pianista? Tiene unos dedos de lujo ¡Ay, ay, ay! En la batería Que levante la mano El mano de palo ¿Dónde está el mano de palo? Le llegó a salir un caño en la mano de palo Cuando van a tocar la batería ¿Qué manera de darle al palo? ¡Y la pala de pie a la cumbia! La puerta de la iglesia llora un miedo En su interior una voz antes celebrada En una cosa una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Música Deseaste por una confusión Con cariño y con más fuerza lloraba Pero al llegar a la puerta de la iglesia Viva su padre que era el novio de la boda Música Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar Mirando al cura alegre y todo sentimiento Oiga señores, amor hay que parar En mi vida y mi mamá se está muriendo Música El rebelento vía no y hoy pregunto Oiga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Te juro padre a ese niño no coloso Y le aseguro que el muchacho está vistiendo Música Pero en la iglesia se formó una confusión Sacan al niño y con más fuerza lloraba Él se quedó en un cudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Música Y sin saber que su madre había muerto Música Música Aquí en la mesa del rincón Les pido por favor Que traigan la boteña Música Quiero estar solo en mi dolor No quiero que alguien diga Que le lloraba el mal Música A mi quisiera que le cuente Que no sufro Que me ha hecho un gran favor No adiós Música Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Música Mi campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo Música En los amores hay derrotas Por esto entre las copas Me vine a refugiar Y ahora que en la mesa del rincón Me rayan la boteña Que no te voy a llorar Música 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 Por el contrario Por el contrario Corríe De aquella que una vez Su amor me regalaron Música Música En un café con pierna Música 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 De la que nunca imaginé Que hay ganas de enamorarme Música La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarme Música Música En los amores hay derrotas Por esto entre las copas Me vine a refugiar Y ahora que en la mesa del rincón Me traigan la botella Que no te voy a llorar Música 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 Acelera, 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 acelera Y la palma, la palma, la palma Arriba, la palma, arriba, la palma Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Música Música Y las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas saltando Saltando, saltando, saltando Ejo, 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 que siga Ejo, ejo, ja Que siga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!